Ahora con la noticia del día del fútbol que vuelve a la televisión pública. Y claro, por eso estamos más contentos que nunca, porque sí, vuelve el fútbol a la televisión pública y nos encanta, Maxi, que la pelotita ruede por todo el país. Y se puede ver en todo el país, libre y gratuito, fútbol ATP, apto para todo público, es lo que se va a poder vivir a partir de esta tercera fecha por la TV pública. Así que vamos a repasar la fecha, pero antes te voy a contar cómo fue este arreglo. A través de, recordemos, derechos de fútbol, dos empresas, Disney, TNT Sport, Disney cede dos partidos para que la TV pública los pase en vivo y en directo para todo el país. Ellos también lo van a dar por su señal normalmente y TNT Sport como que quedó en contestar. Y la semana que viene tal vez, en vez de dos partidos por fecha, la TV pública pueda estar dando cuatro. Cuatro, es la idea, ¿no? Es la idea. Por ahora, lo único que te voy a decir, repasando lo que es la fecha, es que este canal va a dar partidos donde están los líderes. Hoy arranca, ponele 21 a 30, vas a tener un partido clásico entre argentinos y Vélez. Vélez líder, justamente de una de las zonas, a partir de las 21 a 30. Antes, 19 a 15, Aldocibe Arsenal, Defensa y Justicia, Patronato. El sábado, otro puntero, otro puntero por la TV pública. Banfield, desde las 17.10, va a estar recibiendo a Colón. ¿Y cómo sigue la fecha? Talleres Newble, mismo horario. Newble Gimnasia, 19 a 20. San Lorenzo, Central. Van a jugar a las 21 a 30. El domingo, Platense River, estudiantes Racing. Boca Sarmiento, 21 a 30. Y el lunes, Unión Lanús, Rosario Central, Godoy Cruz y Atlético Tucumán, Huracán. ¿Podemos repasar la fecha, los dos partidos que van a dar en la TV pública esta noche? 21 a 30, Argentinos Juniors Vélez. Mañana, 17 a 10, Banfield recibe a Colón. Ellos van a ser los partidos. Lindos partidos. Y a las 19 horas, la TV, Televisión Pública Noticias. ¿Cuándo? Mañana. ¿Usted viene? ¿Usted viene? Y si quiere que venga, venga. Seguimos con Vero.